Amigos, DZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos nuevamente con PES 2021, Liga Master con River. Vamos a visitar al Inter en el Beira Río. Cuarta fecha de Libertadores. Y con cánticos. Atentos, eh. Cánticos del Inter. Cánticos de Brasil. Ahí lo tenemos. Mirá, vamos a escuchar un poquito. A ver cómo suenan los cánticos. Vamos a escuchar. Este estadio es la casa del Inter de Puerto Alegre. Ahí va. Inter, boba, amigo. Bueno, ahí está. La hinchada del Inter, la torcida del Inter. Ahí lo tenemos a River Plate también, chicos. Bueno, vamos, eh. Con casi todos los titulares. Ahí está el facha Girotti. Bueno, a intentar ganar de visitante. Va a ser un lindo partido. Vamos, River. Lleva River. Pasó Leo. Centro de Leo. Y casi, casi aparece Girotti. Ahí la tuvo River. Bueno, Nico. Pasó de la cruz. Nico. Oh, bombazo. Ay, casi Girotti para el rebote. Linda bomba de la cruz, eh. Bueno, ahora que se llegó el Cuenzo de tiro manual, estoy aprovechando de usarlo un poquito más el tiro manual. Hay que meterle. Vamos por acá. Linda. Centro de Montiel. Centro de Montiel. Ahí está. Ay, casi Matías. Se ve el Inter. Que no patee, que no patee, que no patee. Bien tapado. Se ve el River. Ay, qué malo se pase. Se ve el Inter de vuelta. Remate. Centro de Armani. Bueno, salimos. Arranca el Pity. Vaya Pity. Pase cortito. Es buena. Taca soca de vuelta. Ay, era un taco. Era un taco de Matías. Había intentado un taco. No pudo ser. Bueno. Se nos va el primer tiempo. De momento, todo de River. Merecemos el primero. Girotti. La aguanta Girotti. Girotti. La tuvo el Facha. La tuvo el tanque Girotti. En el cierre del primer tiempo. Bueno, bien River. Vuelvo a decir. De todo de River. Solo un remate de Inter. Que tuvo más posesión. Pero la más importante fueron de River. Vamos. Tiene River. Ahí está. Otra vez el arquero, chicos. Merecemos el gol. Dale, dale, dale. Se ve en el córner. Córner para River. Vamos con esta. Confío. Arriba. Ay, casi sores. Angeleri. De vuelta. Binda. Se metió. Púster. Dios, me falta la última. Bomba Angeleri. No, acá. El Petit. El Petit. Dios. Dios, Dios. Dios. No quiere entrar. El Inter. La ve adentro. Casi, casi gol del Inter. Perder rozando el palo de Armani. El Petit. Montiel. Ahora Montiel en esta. Centro. Ay, nos falta la última. Bajala, Petit. Bien, Petit. Salgo vos, Petit. Dale vos, Petit. Petit. Buena, 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 buena. A la cancha, Manu Lanzini. Sale de la cruz. También hubo cambio en Inter. 75. Sí, Montiel. Tiene que ser acá. Ahí está. Ay, Dios. Me falta la última. Dale, Petit. Toque. Bien. Sigue tocando. Es buenísima. Facha. Uy. Corner, corner, corner. Dale, dale. Tiene que estar el gol. Yo confío. A ver con esta. Tira un buen centro. Ahí está. Sí, facha. Sí, facha. Ay. Le faltó fuerza a Girotti. No, merecemos, chicos. Merecemos un gol en este partido. No, le queda el rebote. Marquemos. Puede ser la última. Dale, una más. Epa. Ay, bueno. La última, chicos. Se ve el Inter. No, la última. Es la última. Sácala. Bueno. 0 a 0, chicos. Merecimos ganar el partido. Muchísimas llegadas. Un empate que se debe de visitante. No está mal. Merecimos ganar el partido. Jugó muy bien River. Ocho remates al arco. Y, bueno, si hicimos figura del arquero, significa que jugamos muy, pero muy bien. A ver cómo estamos en la fase de grupos de Libertadores. Vamos a mirar. Estamos primero con ocho puntos. Muy, pero muy bien. Con una victoria más estamos adentro. Así que, importante. Dominense unión en este grupo. Muy unión. Boca de Strongest. Millonarios Racing. Corinthians San Lorenzo. Olimpia Bolívar. Flamengo Libertad. Y, colo, colo. Santos de momento. La fase de grupos. Chicos, vamos a jugar dos partidos por la liga local contra Atlético Tucumán. Y después visitaremos a Vélez. Hay que sumar porque también es importante para la Copa del año que viene. O de la temporada que viene. Así que, tenemos que sumar a tres. Vamos de local, chicos. Enfrentamos al decano. Con muchos cambios en el equipo. De cara a lo que pasa en este partido. Con Julián, en el titular. También aparece Martínez. Bueno, varios cambios. Siene Manu. Lanzini. ¡Manu! Linda. Buen remate de Manu. Ahí va, ahí va. Hay que darle bomba. Es por ahí el camino. Estoy en vivo. Ahí está. Siento raso. Yo no puedo creer lo que pasó. No puedo creer lo que pasó ahí. ¿Qué carajo sacó el arquero? No, no, no. Increíble. Increíble. Ah, sí, un atlético. Bien vivo. Ay, otra vez, otra vez. Dale, dale, dale. Bien. ¡No! No me la contés. No me la contés. Qué tiro libre tiene el decano. Y agárrate. Oh, ahí está. Medio gol. Lo agarró Armani. Ni agarrando a Armani. Ni agarrando a Armani. Era medio gol. Estaba muy cerca. Gol del carrera. Lo agarró Armani. Lo moví y todo, pero nada. No había chance. Bueno. Gol del técnico Tucumán. Dale, Manu. Dale, Manu. Le ganas. Sí, Manu. No, mirá el remate de Manu. Mirá el remate de Manu. Pégale como hombre, Manu. Bueno. Segundo tiempo, chicos. Me lamento el gol que tuvimos al principio. La que sacó el arquero, que fue terrible. Y bueno. Un gol es que no se hace en un arco, se hace en el otro. Pero nos puede quedar una más. Y el tiempo cumplido. Tiene que ser rápido para adelante. A ver si nos queda una más. Dale con esta. Seguimos. No. Era más largo el pase. Bueno. Segundo tiempo. No. Se ven Lecano. Viene Armani. Se poniendo el partido ahora. Marcamos. Bien. Salimos. Julien. Centro Juli. Ahí está. No. Otra vez el arquero. Lo que saca el arquero del trético Tucumán no puede ser. Todo saca. Todo. 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 Arriba. Alguien que llegue. Dale. Dale. No lo puedo creer. No lo puedo creer. La pelota bollando en el área. No llegaba nadie. No. No. Increíble. Por los dos cambios. Va a entrar Angilelli por izquierda. Casco a la derecha. También sale Pitti. Y entra Palavecino. Bueno. Merecemos el gol, chico. Dale. Tiene que llegar. Bueno. Paralela de la gancha. También. Druzzi. Todos en el área. Más lo que es eso. Todos en el área estamos. Dale que se puede. Arriba. Ay. Se ha quedado rico. Es increíble la mala suerte que tengo en estos dos partidos. No sé. Merecí ganar los dos. Acá estoy perdiendo. En el anterior empatamos. Pero. Nada. Mucha mala suerte. Dale. Ahí está. No. No. No puede ser. No puede ser que no entre. No. No. Entre el arquero y los defensores. Es increíble lo de este partido. No lo puedo creer. Por Armán y el área. Arriba. Todos juegan un ataque. Es la última, chico. Armán y el área. No. No le ocurre esto. Da que es la última. No tengo para tirar al centro. Fíjale, Enzo. Enzo. No. El arquero figura. ¿Qué va a hacer, chicos? Figura del arquero. No se pudo. Sacó todo. Todo sacó. Figura del arquero de Inter. Figura del arquero de Atlético Tucumán. Bueno. Impresionante, ¿eh? Y creo que fueron los dos mejores partidos que jugué desde hace mucho tiempo. Impresionante. Bueno. Es así el fútbol, chicos. Es así el fútbol. Y estamos complicados para entrar a la Copa, ¿eh? Necesitamos ganar dos o tres partidos seguidos porque si no se nos complica. Así que vamos contra Vélez. A ver si ahora entra la pelota. Por favor. Necesitamos eso. Último partido. Visitamos a Vélez. Necesitamos los tres puntos, chicos. Tiene que entrar la pelota. Necesitamos ganar. Vamos, River. Es este partido. Dale. Fede Lucero. Bien tapado. Hay corne para Vélez. Tarimos. A ver la contra. Suárez. Tres contra tres. Dale, Matías. Sí, Matías. No, no puede ser. Girotti. No puede ser. No puede ser que saque tanto a los barqueros. ¿Qué pasó con el DLC de Konami? ¿Tanto van a atajar a los barqueros? No lo puedo creer. Señor River. Dale, Girotti. Dale, Girotti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo Girotti? Batió con la sorda. Era con la derecha. ¿Qué hizo Girotti? ¿Se buggeó? No. Era para otro lado. Girotti. No, le cae el rebote. No lo puedo creer. Qué mala suerte. ¿Qué mala suerte? Te la saco con roja. Le cae el rebote. Bueno, lo que está pasando hoy es una locura. Arqueros, palos. No, yo no entiendo más nada. Segundo tiempo, chicos. ¿Llegará el gol? Dos partidos y medio sin hacer gol. Hace rato que no pasaba esto, eh. Girotti. ¡Gol de Girotti! Tenía que llegar. Vamos, tanque. Pensé que estábamos ahí. Vamos, Girotti, carajo. Ahí está, carajo, el gol. Dale, tenía que llegar. Cantemos. Apareció y quién si no, chicos. El goleador del equipo. La hicimos de derecha a izquierda. Buen aguante acá de Palavecino. Toque para Lanzini. Lanzini, bocha para Girotti. Zurda, solángulo. Gana River. Dale, dale, dale. Vamos que se puede. No, 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 no. No, oiga, Armani, Armani. Te amo, Armani. Te amo, Frankito Armani. Gracias. Seguí así, por favor. Dale, seguimos con la presión. Bueno, tiki, tiki de Vélez ahora. Aguantemos. Bien, Armani. Gracias. Bueno, ¿de dónde quería hacer una chilena? ¿Corner para Vélez? Quería inventar una chilena de cualquier lado. Está bien que si saliera era un golazo. Palavecino para la contra. Va a jugar en corto. Bien, marcamos ahí. Perfecto. Suele parar la contra ahora. Arriba. Se va, se va, se va. Es nuestra. Bueno, la cancha casco también paradela. Dos cambios. Estamos ganando. Hay que hacer un gocito más para estar tranquilos. Chicos, tiempo cumplido. Se nos va el partido. No termina todavía, eh. Aguante, aguante, corazón, aguante. Falta, 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 falta. No era falta. Era falta, ladrón. Alta patada. Listo, 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 listo. Se termina. Victoria de River. Vamos, 1 a 0 con la mínima. Gol del tanque Girotti. Bueno, merecíamos los tres puntos. Tenía que aparecer el tanque. Vamos, goleador. Y ahora sí, sumamos tres puntitos. Importante. Mirá, un partido donde pateamos pocas veces, pateamos Vélez y ganamos. Bueno, es así el fútbol. Siempre va a ser así y es hermoso. A ver, ¿cómo quedamos en la tabla? Bueno, en el puesto número 12, por lo menos entre los cinco primeros tendríamos que quedar. Así que tenemos que sumar. A ver, a nueve puntos de Newells estamos. Hay que sumar bastante, así que intentaremos sumar lo que más podamos en estos partidos que quedan. Que no quedan mucho. 19, 20, 21. Creo que quedan cinco partidos. Así que hay que intentar ganar lo que más podamos. Bueno, vamos a un poquito a tal de goleadores. Que nunca lo hago. Solamente para ver cómo estamos en la liga profesional. A ver cuántos goles tiene Girotti, tiene cinco goles, ocho tiene RTI y Chancalay. De Racing y en asistencias aparece Chávez y De La Cruz en River. Perfecto. Bueno, próximo capítulo. Barcelona para cerrar la fase de grupos y clasificar. Y después Huracán y Arsenal. Vamos a seguir de esta manera. Vamos a estar cerrando con... ¿Quiénes más nos quedan? Después nos queda Godi Cruz. Bueno, Atlético para cerrar. Gimnasia y Argentinos Juniors son los últimos partidos. Si clasificamos octavos, vamos a jugar la octa finalidad. Y después pasaríamos a jugar la última temporada con River. Chicos, gracias por el apoyo. Como siempre, un buen like que se agradece, amigos. Nos vemos en el próximo video.